El presidente deportivo de la Chivas, Ricardo Peláez, habló sobre la posibilidad de traer a Javier Chicharito Hernández como refuerzo en un futuro próximo, asegurando que no descartaría una posible llegada del actual delantero del equipo L.A. Galaxy. Chicharito tiene una buena relación con nuestro presidente y la tuvo con su padre también. Lo que más me importa es el compromiso con los jugadores. Nunca diría que tiene las puertas cerradas, señaló Peláez para TUDN. En días anteriores, el presidente deportivo Rojiblanco comentó que sería sensacional que Javier Hernández se retirara en el club que lo vio nacer.